Bueno, porque primero que un allanamiento no lo puede hacer la fiscalía directamente ni tampoco lo puede hacer la policía. Necesitamos una orden judicial siempre. Y para que el juez autorice un allanamiento, que es de alguna manera una violación a la propiedad, nosotros tenemos que justificar y dar argumentos suficientes. Lo que sí yo te puedo decir es que en los últimos tiempos, por las cuestiones tecnológicas, hemos podido pedir hasta allanamientos por WhatsApp. Es decir, los jueces nos admiten que podamos mandar los documentos por WhatsApp, ellos lo reciben, lo analizan, lo estudian y por el mismo medio nos autoricen. Eso, la verdad que nos ha generado una posibilidad muy importante de hacer el allanamiento en tiempo y forma. Pero esta es la dificultad. Siempre hay que solicitarlo a un juez. Francisco, por último, hoy están funcionando en la ex, la vertiente, tenemos que decirlo, para los vecinos que van a buscar la fiscalía o casas de justicia, se han tenido que mudar por el momento, ¿no? Sí, sí, estamos en una mudanza provisoria. Quizás no con la comodidad que hubiéramos querido, porque la verdad que nos tuvimos que reducir muchísimo. Pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y esperamos que cuanto antes inaugure el nuevo edificio para tener las comodidades de trabajar, sobre todo, básicamente para las víctimas. Nuestros principales clientes, para decirlo de alguna manera, son las víctimas de los hechos delictivos. Y muchas veces no tener el ámbito adecuado para tener el tiempo de hablar con la víctima, escucharlos. Y bueno, a veces se nos hace muy difícil ese tema. Pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y esperamos tener buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!